Bueno, en el día de hoy se lleva a cabo la muestra, perdón, no es la muestra, es la Feria de Ciencia y Tecnología, la instancia escolar, donde participan todos los grados y todos los alumnos. Hay 14 trabajos realizados por los docentes con los niños y dentro de esos 14 hay dos muestras que corresponden al área de artes visuales y de música. También hay un trabajo de jornada extendida y los otros, bueno, de las distintas áreas y de los distintos grados. ¿Esto es turno mañana y turno tarde? Es turno mañana y turno tarde. La feria se realiza de las 9 a las 12 horas en el turno mañana y en el turno tarde, 3 y 30 a 16 y 30. ¿Esto es una muestra, digamos, una feria escolar interna o participan otros colegios? No, es la Feria de Ciencias Escolar. Donde, vuelvo a reiterar o repetir, donde participan todos los docentes y todos los alumnos. Mónica, bueno, estaba viendo que hay un trabajo mejor que otro lo que se ha presentado. Sí, hay distintos trabajos, si después ustedes pueden recorrer y que han presentado los docentes con sus alumnos de acuerdo a las temáticas de cada grado, bueno, en las distintas áreas. Así que, bueno, se puede apreciar desde ciencias sociales, ciencias naturales, el trabajo de tecnologías también. ¿Esta sería una de las últimas actividades previo a las vacaciones? Sí, sí, ya el 30 de junio, bueno, dijimos fue el cumpleaños de la escuela y, bueno, por razones de organización, lo pasamos, lo íbamos a hacer ese día, pero pasó para hoy martes, este, 3 de julio. ¿Cómo finaliza esta primer parte del ciclo lectivo, Mónica? Bueno, ¿en qué respecta? Bueno, un poco, exactamente, si es normal, si hay otra actividad. No, normal, terminan normal las clases. Bueno, el viernes se va a llevar a cabo el acto del 9 de julio, porque ya vamos a entrar en vacaciones en esa fecha y normalmente se desempeñan las clases toda la semana.